A nosotros hay algo que nos identifica y es que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Nosotros creemos en lo que pasó al día de Pentecostés. Hay mucha gente que dice que son escandalosos, inclusive de la misma iglesia hay muchos que dicen que son escándalos. Pero yo no te quiero decir algo, eso no es que sea escándalos, eso es algo hermoso, poderse alimentar a Dios aquí, adentro de nuestras vidas y hoy tú lo puedes sentir, hoy tú puedes sentir como Dios te llena, como Dios te perdona, como Dios te restaura, como Dios hace algo especial, porque así actúa Dios. Y no quiero hacer algo especial en esta noche. Hay algo, un día leí un libro que me llamó mucho la atención y se llamaba Eran lejones de gracia. Y es verdad, la salvación es individual, todos lo tenemos a lado, pero hay que ser realistas, muchas veces uno necesita de una mano amiga que te diga. Yo sé que estás pasando una dificultad grande, pero ánimo, yo te voy a ayudar en oración. Yo hoy quiero invitar a los líderes de esta hermosa iglesia. Vayan por alguno de estos jóvenes, los que están allá atrás, tráiganlos acá. Que hoy el Señor quiera hacer algo especial en sus vidas. Vaya donde amó y que usted diga, bueno, tal vez no sé cómo estarás, pero que Dios le coloque el sentir. No importa que sea mayor o menor, que lleve más años que usted de bautizado, pero traiga a alguien. Y hoy vamos a hacer empujones de gracia. Así sea empujonazo, pero nos vamos a traer a cargo. Porque hoy Dios puede hacer algo especial en sus vidas. Yo he visto Dios con su transporte a la vida de hombres, de mujeres. Y hoy está en este lugar, de este alto, que hacía la vida de antes. ¿Qué tal, hermanos, si hacemos una oración de poder? ¿Qué tal si le decimos hoy a mi Cristo Jesús? Que te cambie de coche, que te muestre. Porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios para los mujeres. Hay una oración que dice, dice la verdad. Eres el Dios de lo extraordinario. Eres el Dios de lo inusual. Eres el Dios que hace cosas de la nada. Porque ese es nuestro Dios. Y eso le puede hacer algo especial en estos jóvenes. En estos hermanos. En estos hermanos. Porque hoy hay un corazón contrito y humillado dispuesto a adorarlo. Dispuesto a glorificar. Levanten sus manos al cielo y busquemos ese nombre. Que es sobre todo el hombre. Soberano Dios. Padre celestial.